Guitarra Capaz de marcar los tiempos, capaz de jugar al sentimiento Tú cambias vidas enteras, no importan razones vanas para llenar Ese vacío inmenso que hace llorar o reír hasta no más Y el corazón hace latir hasta el fin Escenas que nos muestran recuerdos Tiempos buenos, tiempos malos Tú que cruzas fronteras, no importan razones vanas para llenar Ese vacío inmenso que hace llorar o reír hasta no más Y el corazón hace latir hasta el fin No borres tus huellas en la arena Sin importar un sentimiento Te las recordaré con mi guitarra Por más, por más que pasa el tiempo Por más, por más que pasa el tiempo Por más, por más que pasa el tiempo No borres tus huellas en la arena Sin importar un sentimiento Te las recordaré con mi guitarra Por más, por más que pasa el tiempo El tiempo, el tiempo No borres tus huellas en la arena 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 No borres tus huellas en la arena